Luego de que la exdelegada de la Profeco en Aguascalientes, Lorena Martínez, anunciara de manera pública su salida de la vida política, el diputado del PRI, Juan Manuel Gómez Morales, lamentó esta decisión, pues dijo, sin duda alguna Martínez Rodríguez es una de las figuras políticas más importantes de su partido, aunque dijo que habrá que esperar, pues esta decisión podría no ser definitiva como ella lo ha manifestado. Que efectivamente es de las mujeres más connotadas del partido, hay que ver la duración, capaz que es momentáneamente, comentó que era para siempre, pero esperemos que sea por un tiempo corto, porque si es un cuadro importante y una formadora de cuadros dentro del partido. Así mismo, el legislador señaló que de ninguna manera se debilita el partido, pues hay muchos cuadros jóvenes al interior del PRI que vienen empujando fuerte, lo que habla de que el partido tricolor no solo pasa por una renovación institucional, sino también generacional. Hay que darle paso, claro, hay que darle paso y serán los jóvenes los que contiendan en la nueva elección. Claro, ayer lo dijo la misma presidenta nacional del partido que serán la militancia la que los defina y yo creo que la militancia definirá cuadros jóvenes. Entonces, el partido está en una renovación. Con información de Adrián Martínez, para Informativo, César Guzmán.